Todos deseamos que el mundo sea bueno para que todos viviéramos en paz y actúen con amor y justicia Pero hay un problema En vez de eso existe algo que nos obliga a crear caos y destrucción A eso le llamamos el pecado Algo que ya ustedes conocen Así que quiero hablarles del pecado con este personaje Le llamaremos Juanito Juanito es un tipo chévere Es una buena persona en todos los sentidos Él es tan bueno que si las personas van al cielo Él sería el primero en la fila No es para tanto Preguntémosle algo Juanito, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si le echamos un vistazo a lo más común es? Claro que sí Veamos así que tan buena persona eres Pues ok Aquí hay uno que dice No mentiras ¿Alguna vez has dicho mentiras? Pues sí, ¿quién no lo ha hecho? ¿Cómo se le llama a alguien que dice mentiras? Pues mentiroso Exacto Veamos otro mandamiento No robarás ¿Alguna vez has robado Juanito? No Pero me acabas de decir que no eres mentiroso Bueno, robé una vez un dulce cuando era niño ¿Y cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón Probemos otro mandamiento No cometerás adulterio Es fácil, yo nunca he sido infiel Ni siquiera tengo novia Hola guapo ¡Qué mujerón! Ejem, Jesús dijo Que si besas a una mujer con deseos Has cometido adulterio con ella en tu corazón Oh, sí, pero... Uno más No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios sin respeto? Oh, Dios mío, ese hijo de... Eso, Juanito, se llama blasfemia Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes Y tú lo has arrastrado todo por el suelo Juanito Has admitido que eres un mentiroso Un ladrón Blasfemo Y un adúltero de corazón Y eso que solo son cuatro de los diez mandamientos Mmm, sí, sí, no soy perfecto De hecho, es peor que eso Supongamos que te pongan un chip en tu cerebro Y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera Y después lo pusieran en una pantalla gigante Para que toda tu familia y tus amigos lo vieran ¿Estarías libre de pecado? No, sería vergonzoso Exacto La Biblia dice que Dios lo sabe todo Incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón Un momento Comparado con otras personas Yo soy santo Es muy cierto Pero el estándar es la ley de Dios Y no otras personas Además Si solo pegas cinco veces al día En un año Serían mil ochocientos veinticinco pecados Y si llegas a los setenta Habrás roto la ley de Dios más de ciento veintisiete mil veces ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tendrás que dar cuentas por cada uno de sus pecados en el día del juicio del que dice la Biblia Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo ¿Y? Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos en una corte Ya sé que he hecho cosas Muy malas Pero no podría Dejarlas pasar esta vez Solo un juez corrupto Aceptaría eso Pero un buen juez diría No Pagarás por tus crímenes Dios no es un juez corrupto Él es un juez santo y justo Que aborrece el pecado Jesús avisó Que en el día del juicio Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él Y será arrojado en un terrible lugar Que ya saben cómo se llama ¿Y cómo alguien puede ir al cielo? ¡Eso es imposible! No, Juanito Si es posible Solo hay un camino Dios nos ama tanto Que mandó a su único hijo Jesús Para vivir como nosotros aquí en la tierra Después Jesús Se ofreció para tomar el castigo Del pecador esculpado Fue azotado Golpeado Y clavado en una cruz Murió para que los humanos Recibieran el perdón de sus pecados Y la vida eterna Después Jesús se levantó de la tumba Y venció la muerte No puedes ganarte la vida eterna Es más Es un regalo que Dios te da Para todo aquel que se humille Y venga a Jesús Así Él te perdonará Y te lavará Y te dará un corazón Con buenos deseos La Biblia dice El que está en Cristo Nueva criatura es Entonces Deja de vivir para ti mismo Dale la espalda a tus pecados Y ven a Jesús Lee la Biblia Y obedece lo que lees Ve a una iglesia que te ayude a crecer Y anda Y dile a todas las personas Esta buena noticia La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice